Alrededor del 70% de ocupación durante, por lo menos, las últimas dos semanas más fuertes donde Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los protagonistas. Recordemos que ahora tenemos dos vuelos por semana de aerolíneas. También se han agregado vuelos de Chile, que durante este mes fueron cuatro. Así que, la verdad que muy positivo, se ha trabajado muy bien. También hubo momentos de un 60% de ocupación, 50% y hubo picos de 80-85% de ocupación. Así que, bueno, en el balance total, la verdad que estuvo bien. Esto acompañado con una serie de políticas que se están aplicando desde el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Turismo y del secretario Luis Macaño. Que ya te digo, la promoción que se viene haciendo tanto en la FIT, en medios de comunicación, Bueno, el mes pasado estuvimos en Caminos y Sabores, también promocionando Merlo y toda la provincia de San Luis. Los vuelos, es decir, no es casualidad que esto suceda, sino que es el resultado de una política de Estado para poder atraer al turismo y generar trabajo. Con lugares como carpintería, cortaderas, que están creciendo muchísimo en el último tiempo. Y en los que se está también creando infraestructura. El otro día estuvimos en Villa Alarca, inaugurando también con el secretario de Turismo y el intendente, una serie de piletones en el camping de la entrada al Chorro de San Ignacio. Así que bueno, se acompaña con infraestructura para recibir al turista de la mejor manera posible.